vídeo a plataforma y radio box 103.3 fm presentan desde la capital con la opinión de hola qué tal amigos de box muy buena tarde de miércoles tengan todos ustedes ojalá lo estén pasando muy bien bueno pues hay en este día pues una serie de reacciones que se empiezan a generar en diferentes actores de la vida política y oficial y gubernamental de este país después de conocerse un poquito más a detalle cuál fue la posición y sigue siendo la posición del gobierno de estados unidos respecto a la ayuda que le había ofrecido el señor trump al señor enrique peña nieto presidente de méxico en aquella ya famosa y polémica conversación telefónica de hace ya dos viernes armando allí los diferentes elementos para ir más o menos componiendo el rompecabezas de esa reunión bueno todo apunta a que el presidente trump le habría ofrecido al presidente peña pues la ayuda de su gobierno de sus militares a el gobierno de méxico precisamente en la lucha contra el crimen organizado concretamente contra el narcotráfico y bueno pues hoy la pregunta la duda la polémica en boga en nuestro país es debemos aceptar o no esa ayuda del gobierno de estados unidos que implicaría esto bueno hay que recordar que estados unidos implementó el llamado plan colombia por ahí hace de 20 años donde bueno pues se ofreció no sólo ayuda económica sino también militar hubo presencia importante y en gran número de militares y estrategas de eeuu en territorio colombiano de alguna manera colaborando y participando activamente protagónicamente en la lucha contra los cárteles colombianos esto en términos de la constitución actual de méxico por supuesto no está permitido pero la pregunta repito es que tenemos que hacer con esta propuesta esta ayuda ofrecida por el gobierno de eeuu ya sabemos que estados unidos no da paso en guarache no es desinteresada pero bueno ahí está planteada para el gobierno de méxico pues resulta difícil cuál que actitud tomar qué respuesta dar a esta este planteamiento de ayuda de insisto y bueno pues hay que recordar que la pregunta importante aquí sería bueno el gobierno de méxico de entrada hoy los senadores los diputados todo el mundo dice que no se sienten los ofendidos de la de la propuesta pero hemos sido capaces de que a lo largo de 20 años 25 años avanzamos en la lucha contra los cárteles pues claramente la pregunta es no hoy los cárteles de la droga en méxico son más débiles porque los hemos los hemos ido debilitando precisamente después de algunas décadas de funcionar pues claramente no hoy son más fuertes que nunca hoy son más poderosos que nunca hoy dominan más niveles de gobierno que nunca vamos hoy están más fuertes que nunca en síntesis por lo tanto qué argumento tendría méxico para decir no no acepto esa ayuda de ningún otro país si claramente aquí no puede o a veces no quiere terminar con los cárteles de la droga entonces es difícil esta situación me parece que sí requeriría irnos aún de gran debate nacional porque pues decir que no es en arbolarnos ahí en la bandera del patriotismo y y hacernos los ofendidos porque otro país no se nos ofrezca ayuda y demás pero pues en este país no hemos podido con los con los criminales no hemos podido con los narcotraficantes al contrario insisto están más fuertes que nunca y yo no veo que podamos con ellos ni siquiera a mediano plazo y muchas veces ni siquiera queremos ir contra ellos entonces pues habría que debatir habría que analizar si se justifica o no rechazar así en automático cualquier clase de ayuda si la rechazamos pues entonces atengámonos a que por lo menos una generación más seguirá postrada seguirá de rodillas frente al narcotráfico y su poderío que hoy en los hechos domina este país es cuanto muy buenas tardes desde la capital con la opinión de radio box 103.3 fm y videa plataforma